¿Quién sino Yolanda Medina, quien es la peruana con un tumbao elegante? Sí, ella interpretará la Bemba colorada. Y ya los ingenieros de seguridad tienen todo listo porque se va a tumbar el set con esos movimientos de Bemba realmente extraordinarios. La verdad, esta Cela Cruz peruana sí que se las trae. Ahora seguimos con Yolanda Medina y ella nos presenta el tributo a Cela Cruz. ¿Con qué canción? La Bemba colorada. ¿Quién sino Yolanda Medina? No, Yolanda, por Dios, no, está exorcizada. ¡Tenera de la colorada! ¡Has sido poseída por Cela Cruz! ¡Yolanda Medina! ¡Y ser poseída! ¡Yolanda Medina! 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 ¡Gracias!